Bueno, bueno, mi hermano, mi amigo, bienvenidos al cumpleaños de mis hermanos y los mías. Yo les diría a todos los hermanos que están aquí, mi amigo. Los mías y los hermanos también que lo toman en cuenta para irse a lo más sobre esto. La cuenta que nosotros somos el conjunto de la misión. Venimos de la Iglesia de Dios, Baterino y Preguito, a la Iglesia de Jesús. ¡Dios, adiós! ¡Es un amor! ¡Estamos aquí, en lo que da por acá! ¡Estamos acá! ¡Es un amor! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias a la iglesia de la Iglesia de Dios! Estamos aquí en la página de mi hermano. El hermano Adán me dijo que yo le invitaba a que nos vinieramos a votar. Usted sabe que nosotros estamos en este... Dios nos ha regalado este privilegio para que le ganemos. Ayer estuvimos de fiesta. Ahora también estuvimos de fiesta. ¿Gostando a nosoclaron que sí? Y después me lo pedimos para que nosocamos. ¡Gostando a nosoclaron que sí! ¡Gostando a nosoclaron que sí! ¡Esto dice aquí! ¡Si tienes un poco de fiesta! ¡Vamos! ¡Gostando a nosoclaron que sí! ¡Gostando a nosoclaron que sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esto, viste, sí! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Vamos, viva a esto, viva a esto! ¡Vamos a grabar a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Viva a esto, viva a esto, viva a esto, viva a esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!